Muy buenas amigos y amigas, bienvenidas de nuevo al South Park, espero que estéis muy bien y vamos a echarle un bici un poquito más, aunque comprendo que el juego ya ha salido hace mucho tiempo y ahora lo que estáis esperando es el nuevo juego de South Park como yo, pero ya lo han retrasado otra vez hasta por lo menos junio o julio, o sea que habrá que esperar un poquito más y mientras pues que a menos que ahora ya que nos han regalado al reservar el South Park y su versión anticipada, su reserva, y aparte que hemos reservado también el Season Pass, igual me ha pasado un poco con el South Park, igual me pillé mucho el hype, pero la verdad es que es un juego o una serie que me gusta mucho, ¿cómo se cogía? Ah, con el espacio, vale y aquí se han dejado cosas en el suelo y bueno pues eso, vamos a seguir un poco, vamos a seguir un poco haciendo misiones, vamos por ahí a a ver, eh, hola Butters, hola, Mr. Zucani Vale, hay que ir por Craig, hay que ir a por Craig, mis amigos, estamos aquí y a ver qué misión tenemos que hacer, que estoy un poco perdido de la última vez, misión, ¿cómo he castido? ¿Cree que está castigado en la cafetería de la escuela? Libéralo, libera a Craig, vale, ¿dónde está la cafetería de la escuela de South Park? ¿Dónde está la South Park School? It's here. Ok, McKay, pues vamos, 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 vamos. Tenemos nuestro super equipo de monje, tenemos nuestra arma nueva. You kids, my Eric certainly has a lot of little playmates, he's such a friendly boy. Pulsa P. Amigo, podemos elegir otro compañero. Butters, Kenny, vamos a probar a Kenny, ¿no? Chachan. Vamos a probar a Kenny y probaremos. Distraer a los enemigos con la regia presencia de Kenny, dar besos al enemigo para pillarlos con la guardia, cautivar a las criaturas del bosque. Vale, vamos a probar a Kenny, vamos a probar a Kenny. A ver, vamos a cambiar. Elegir colega. Y ya está. ¡Oh! Mágicamente ahí está Kenny. Vale, me gusta, me gusta. ¡Vamos, Kenny, princesa Kenny! ¡Vamos al ataque, princesa Kenny! ¡Qué chula, princesa Kenny! Con su marido, con su arco rosa. Vale, princesa Kenny, vamos para el otro lado. Nuevo mensaje de Tweak. ¿Qué quieres, Tweak? ¿Qué pasa, Tweak? ¡Oh! Seis amigos nuevos. Tweak, genial. Token, Algor, Demian. Claro que sí, hombre. Artículos conspiracionistas. ¿Cómo saber si te siguen? Dispositivos de escucha. ¿En quién confías? ¿Están involucrados los padres? ¡Ah! Está todo loco el Token. El Kray. Toma. ¡Eh! ¡Que me atropellan! ¡Pam! Vamos, 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 a la escuela. Esta es mi casa. Qué chula. A ver. ¿Tenemos alguna bandera cerca? ¿De ahí? Vamos a verlo. A ver. Timmy. Sí, tenemos alguna cerca. Bueno, tenemos una aquí arriba, justo. Que podemos ir por el bosque y bajar. ¡Eh! Y ahí pasa algo. ¡Hombre o cerdo! ¡Hombre o cerdo! ¡Hay que poner una! ¡Chimmy! ¡Hay que poner! ¡Hey, muy grande el Timmy. Vale, perdóname. Vale. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y después pondremos lo del oso cerdo. ¡Ah! ¿Y dónde se pone lo del oso cerdo? ¡Ah! ¡Es aquí! ¡Ah, mira! Y ahora podemos... Vale. ¡Eh! Objetivo completado. Con el concesor. ¡Pum! Vuelve con Algor. Vale, perfecto. Y ahora podemos usar el pedo mágico. Pedo del dragón. Que no sé cómo se usa. No me acuerdo. Con la esfera este. ¡Ah! Con la G. Con la G quitamos. A las ratas. Que chuli. Vale. ¿Por lo menos para abajo? ¡Princes Yukéni! Vámonos. ¡Princes Yukéni! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh! ¡Princes slimani! ¡No! Buah! No me meta en el bosque. Me voy de aquí. Ostras, vais a cagar, chavales Princesu Kenny A los dos Princesu Kenny Cambiar de colega, arco de Kenny, habilidades de Kenny El beso del asqueado o cautiva a las criaturas del bosque Y envíalos a por tus enemigos ¿Tengo que hacer algo? ¡Líbrate de ellos! ¡Como, como, 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 como! ¿Lo lograste? ¡Que casi se lo comen! ¡Qué ataque, ¿no? ¡Oh, y ha traído otro lobo! ¡Oh, qué maldito! ¿Ey, ¿esto qué es? ¡Magia! ¡Ah, que no tengo maná! Vale, no pasa nada ¡Qué bueno, eh! ¡Vamos a por el pobrecito, eh! ¡Pobrecito perrito! ¡Pobrecito perrito! ¡Vale! ¡Arcos! ¡Vamos! ¡Sale un corazón en vez de un esto! ¡Qué chuli! ¡Nos hemos cubierto todo, eh! ¡Por ahora, creo, eh! ¿Cuánta vida le queda al pobre? ¡81! ¡Es bastante, eh! ¡Es bastante, eh! ¡Eh! ¡O pulsa F para tirarte un pedo! ¿What? ¡Vamos a ver! No lo entiendo, no lo pela Pero me he curado ¡Arco de Kenny! ¡Arco de Kenny! ¡Princeso Kenny! ¡Oh, no! ¡Me ha jodido! ¿Será? Se va a sacar el pedrito ¡Toma! Y ahora el princeso Kenny te remata ¡Ti-ki-ti-ki-ti! ¡Uuah! El bosque este no me está gustando, eh! No encuentro la salida tan rápido como esperado ¡Eh! ¡Que nos hemos loteado! ¡Nos hemos loteado! ¡Coger todo! ¡Todo, todo! ¡Toda la basura para los humos! ¡Uy! 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 ¡Este bosque es muy grande, eh! ¡Ah! ¿Ya estoy saliendo? ¡Uy! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy del bosque este! ¡Que me han metido en un lío! ¡Ya me han metido en un lío! ¡Esto es lo de antes! ¡Se repite! ¡What?! ¡What?! ¡El bosque este está encantado! ¡No! ¡Buah! ¡No me fastidies! ¡Buah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la han matado! ¡Buah! ¡Y se la han comido a las ratas! ¡Se la llevan a las ratas! ¡What the fuck! ¿Y cómo la resucito ahora? ¡Oh! ¡No puedo! ¡No! ¡Se la han comido y no puedo resucitarlo! ¡What?! ¡No puedo correr de aquí! ¡Vamos a probar la magia esta! ¡Tampoco podemos! ¡Buah! ¡Estamos más muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Os lo he dicho! ¡Oh! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Así no entramos en el bosque! ¡No entres en el bosque! ¡No entres en el bosque! ¡Vamos por detrás! ¡Vamos por el otro lado! ¡Eh! ¿Contigo he hablado? ¡No me dejas hablar! ¡No me dejas hablar! ¡No! ¡No! ¡Vamos por el otro lado! ¡Aunque nos cueste un poquito más! ¡Bueno, más no nos va a costar nada! ¡Oh, no! ¡Cuidado, elfos! ¡No, no, no, elfos! ¡Corre, corre, corre, Kenny! ¡Corre, Kenny! ¡Oh, no, elfos! ¡No puedo hablar con estos niños! ¡Nada! ¡Hay que hacerse amigo de todo el park! ¡Eh! ¡La escuela! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Qué ya me pasaba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes, mijou! ¡ Millionen,jes! ¡Si me dices, papá! Vale, tienen... Ve la cafetería de la escuela. Vale, tienen esto, eh. Cuidado, eh. Tienen patrullas, ha dicho, y cámaras, y están... Bueno, patrullas y las puertas están cerradas. Eh, eh, los emo. Hola. Ah, quiere que los... Vale, ¿y dónde? Hay un viejo bastante enrollado que vende ropa en la otra punta de la ciudad. Vale, pues iremos a comprarnos ropa. Ah, ¿y qué tenemos que ver? ¿Para entrar en la cafetería? No, no, no. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ah, sí. Objeto recorrido, la llave de la cocina de la escuela. Bueno, pues no lo entiendo. Lo siento. ¿En serio? ¿Nos tenemos que ir a disfrazar como estos? ¡Guau, qué f... Puga, ¿no? Vale, dejar de poner música chunga esa. Que aún nos cortan el vídeo. Eh, cuidado, liados. Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Ah, podemos entrar por aquí. Pues ya está. Ya nos disfrazaremos luego. Si te encuentras participando... Eh, eh. ¡Oh, oh! ¡Un monitor! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Eh... Vamos a dejarlo noqueado. Toma. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pobrecito! ¡Arco de Kenny! ¡Princeso Kenny! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, goddammit! ¡Here they come! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Craig! Así me gusta, confiártelo en tus colegas. ¡Ay, mire! ¡Tenemos manta del pedo público perribajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Había que matar a este! ¡Ay, por aquí podemos salir! ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Colócate frente a un fuego para lanzarle un pedo de dragón! ¡Manta impulsada a ojo y suelta el liderazgo del pedo! ¡Pedo del dragón incoming, chaval! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y ahí hay algo, ahí hay algo! ¡Ah, también hay una bomba! ¡Qué bueno! ¿Y aquí le puedo disparar? ¿Y el basement? ¡Y aquí también puedo dispararle! ¡Oh, un Chimpocomón! ¡Canichesaurio Rex! ¡Ah, y esto también puedo abrirlo! ¡Uy, hay que abrirlo todo! ¡A ver, aquí! Aquí no puedo entrar, vale. ¡Chimpocomón! Todo, todo, voy a cogerlo todo. De las... de las taquillas. Está cerrada. Que necesito la llave de la taquilla del vigilante del pasillo. Interesante, interesante. Ah, y esto también hace que... ¡Ah! ¡Es esta aquí, esta aquí! ¡Encuentro una llave en la oficina! Vamos a la oficina. Es posible mirar a algunos amigos sin necesidad de combatir. Experimenta contar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenía que haber llamado ahí antes! ¡Para tirarle esto! ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! ¡Claro! Un pobre peli rojo. Un pobre peli rojo. Un pobre peli rojo. ¡Ah, no! Pero realmente tengo... ¡Ay, que no! No me he defendido. Muy mal. Knockéalo. Knockéalo, amigo. Es tu momento. Knocké. Knockin. Knockin. Click, click, click. ¡Pum! Y ahora... ¡Pum! Ahí te quedas. ¡Oh! A porrea... Aporrea... A más D. Vale. A más D. 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 ¡Vuera! ¡La bufle normal! ¡Toma! ¡Ay! No le ha quitado nada porque tiene la defensa. Vale. Pues hay que meterle fuerte. Recordad, cuando tiene defensa... ¡Oh! Me ha tomado por culo la defensa con un golpe fuerte. Y ahora... ¡Princesu Keniiiing! ¡Usa tus flechas amorosas! ¡Toma! ¿Y ahora estás en el suelo? Pues ahora verás, tío. ¡Hasta luego, Peri-Rogg! ¿Vale, ahora nos ha dado la llave? No. Vale, no pasa nada. No sé. ¡Ahí llevo agua! ¡Eh! Pulsa Q para la herramienta ordenar a un colega. ¡Ah, mío! Mantén F y selecciona el icono del colega con el ratón, haz clic izquierdo para dirigir a tu compañero. ¡Eh, eh, eh! Y lo distrae con las tetitas. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bueno! O sea que con la Q y la F, cada colega puede ayudarte con un tipo de prueba. El icono de la herramienta ordena aparecerá en el lugar en el que haga falta. ¡Qué chuli, ¿no? Que completo está el juego, ¿no? ¡Ah, el colega, el colega! ¿Veis? Me muestra que el colega puede hacer algo. Me ha dicho que puede hacer algo el colega, ¿eh? ¿Veis cuando me pongo aquí? ¡Ahí, Kenny! ¡No puede, Kenny! ¡No puede! ¿Por qué? ¡Pues vamos a cambiar! ¡No pasa nada! ¿Cómo se cambiaba, grupo? ¡Sí! ¡Batters! ¡Batters! ¡Dime que tú sí que puedes! ¡Ahí! ¡No puede, Kenny! ¡Si si! ¡Si! 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 ¡Prince Tsukeri! ¡Vuelve a mí! ¡Prince Tsukeri! Vale. Vale, pues nada, parece que no puedo hacer nada ahí. Pues nada, vamos. No se me va a entrar ahí, entonces. Muy raro. ¡Eh! ¡La llave! ¡La llave! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! Ahí puedo disparar, pero no sé por qué. ¡Toma! ¡Nouk! ¡Nouke! ¿Sabes qué? ¡Atrabamos algo! ¡Pum! Ese está noqueado ya. Y tú, chaval, te vas a flipar. Mira, 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 vas a flipar. ¡Pum! 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 Ya está noqueado. Y tú, Kenny, tienes ataques fuertes, claro. Pues vas a esperarte, vas a esperarte. Hazle un encantar. ¡Pum! 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 De verdad, eh. Reduce... Reducción de ataques. Perfecto. ¡Pum! ¡Ah! Y encima lo puedo usar, ahora puedo atacar. Perfecto. ¡Pum! ¡Pum! Toma, toma, toma. Qué paliza. Vale, vale, vale. Ahora ataque fuerte a este, para quitarle el escudo. ah que también tiene el otro bueno pues ya está sacado toma por saco ratas venid a mi a más de a más de uff bueno mal vale hasta vamos por saco todos vale ya no tienes escudo chaval estás aún en el suelo y Kenny te va a destrozar toma menú equipo hacemos la princesa y su kenillo jajaja 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 y además no va a entrar porque para abrir la puerta necesitas la caja de oro y la única manera de obtener la caja de oro es la caja de oro ok aunque si tiene la caja de oro todavía no ha hecho el nivel de la caja de oro jajaja jajaja la llave de la caja de oro ok hay que conseguir la llave de plata la llave de cobre la llave de oro la llave de lo que pasa ok ya tengo la llave ya tengo una llave eh balón prisionero oh 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 balón prisionero muñeco muñeco que he pasado con mi escuela muy bueno eh 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 y hay un pobre niño muerti de verdad vamos 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 eh pedo de dragón vamos janitor no aquí no había nada o yo no he encontrado nada al menos yo no he encontrado nada eh oh oh perfecto oh 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 cigarros hay cigarros para encender el los cuetés esos hay que quitarle esto vale, por aquí no podemos entrar está claro, por aquí solo podíamos quitarnos a muy bien de enemigos y ahora entramos por la otra vale, me queda claro, me queda claro ahí estoy, no podíamos haber disparado tenía que haber dicho ¡has matado a Kenny! sí, lo tenían que haber dicho, sí, vale ¡ah, que esto le hizo la llave de plata! ¡what! ¡ah, esto me lo puedo quitar, Kenny! ¡ahí, Kenny! ¡ahí, Kenny, ahí! ¿no? ¡desde aquí! ¡ah, esto no lo he abierto! muy bien, muy bien no lo entiendo, ¿y cómo se quita esto? ¡ah, con el pedo! ¡si no lo hemos visto antes! ¡oh! ¡claro, tío! si es que ¡pum, fuera! y solo queda ese pobrecito ¡ah, no! ese es amigo nuestro, ¿no? ¡corre, corre! ¿qué te han hecho mal? ¿te han hecho daño, amigo? ¿por qué le gimes, amigo? ¿no? ¡ahí, no! ¡ahí, no! ¡ahí, no! ¡ahí, no! Entonces, ¿qué? ¿Para qué no se ha servido entrar aquí? No lo entiendo Tiene que haber algo aquí ¿Y este niño aquí? Aquí, ¿ves? Me marca algo, ¿ves? Ah, pero no puede ser este Vale, tiene que ser con el otro, claramente Grupo, Kenny Butters, perfecto Ven aquí, Butters Ahora sí, ¿ves? Porque este cura ¡Qué chuli! Yo tengo una llave de plata Perfecto, vamos, vamos Muy bien, Butters, te quedas conmigo ahora ¡Princeso Kenny! ¡Qué como la va, te se lo quemando! ¡Ah, mira, está ahí! ¡Qué chuli! ¡Olé! ¡Ya tengo la llave de oro! ¡No human has ever laid hands on it before! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Parche de animadora! ¡Oh, qué chuli! ¡Pintura facial! Vale, chuli Vale, pues ya está, ¿no? No veo nada más Vale, vamos, 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 vamos ¡Ya tenemos la call key! ¡Cafeteria! ¡Oh, oh, el jefe! ¡El jefe! ¡¿Dónde está tu hall pass? ¡Qué chuli! ¡Oh! ¡Hali Montor Vos, vigilante del pasillo! ¡Qué chuli está, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡That's the boss! ¡That's the boss! ¡Ok! ¿Y still think this is a game, young man? ¡Ja, ja, ja! ¡El pobre boss! ¡Va a pillar cacho! ¡Lo hemos parado, eh! ¡Es que va a pillar un cacho! ¡El vigilante del pasillo! Vale, ya está stuneado ahí, súper chulo Vale, Butters, es tu momento ¡Trueno! ¡Loco! ¡Ay, no había que hacer! Ahí estamos A apretar cuando se ha iluminado el martillo Es verdad ¿Va a atacarnos, va? ¡Golpes pelirrojos! ¡Ostras! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hay que resucitar Butters! ¡Resucita Butters! Muy bien, así me gusta, amigo Vuelve conmigo Que se va a cagar este también Otro stuneado, hombre Toma, hasta luego, primo Vale, Butters, es tu momento ¡Feel my wrath! ¡Toma! ¡Toma! Toma, bloqueo que hemos hecho Se va a cagar esto ¡Holy, me curo encima! ¡Wow, butters! ¡Feel my wrath! ¡Toma! ¡A tomar por saco! ¡Oh, se ha levantado! ¡Toma! Con el W no se hemos tirado pedos, ¿verdad? Cuando se ha puesto verde ¡Toma! Dos de vida ¡Eh! ¡Va a llevar a tus padres! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Estaba convocando un Patronus! ¡Estaba convocando un Patronus! Menos mal que se hemos impedido ¡Coger todo! ¡Oh, llave de taquilla del vigilante! O sea, lo primero que vamos a hacer Es abrir la llave de la taquilla del vigilante ¡Oh, maza de restauración! ¡Oh, tijeras de seguridad y ojo morado! ¡Wow, brutal! Con la llave del vigilante Lo que hemos conseguido ¡Brutal la maza! Vale, vamos para adentro ¡Feel my wrath! ¡Yay! ¡Dame, Ukraine! ¡Os he liberado! ¡Sí! Amigos y amigas ¡Hemos liberado crates! Gracias por busting me out, kid ¿Quién eres? Soy... No hablo, no hablo No hablo No hablo En este juego Muy bien ¡Ah, ya somos amigos de Crank! Misión completada 18 amigos Ventaja disponible ¡Uuuu! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y ahora podemos irnos A ver a Algor Que estaba por ahí Algor No me acuerdo exactamente Donde estaba O supongo que Podríamos ir a Convocar a los Porta Estandartes Bueno Vamos a acabar la misión De los Porta Estandartes Que no se diga Vale Vamos a venir aquí La segunda parte De los Porta Estandartes La primera ya la completamos En el anterior del vídeo No sé si lo recordáis Espero que sí ¡Eh! Enemigos 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 ¿Dónde estoy? Estoy aquí Vale Pues tengo que ir más para allá No sé No Ah, no puedo bajar más para abajo Vale Entonces tengo que ir para el otro lado Ya está ¡Corre, corre, corre! ¡Que te pillan! ¡Uy! Podemos huir de las batallas O sea No hace falta Para hacer más batallas Mejora disponible Vamos a ver la mejora A ver ¿Dónde están las mejoras? Habilidades Rasgos Magias Misiones Inventario Sí, sí Crates Hay colecciones Grupo Ah, en rasgos era Muy bien, muy bien Ventajas tenemos una Que podemos mejorar los ataques ¿No? Parte cara Los ataques con arma cuerpo a cuerpo Hacen daño adicional E infligen más daño En objetivos aturdidos Vamos a ponerle este Porque aturdimos mucho Aquí de esta ventaja no Prefiero otra Cada vez que realices un ataque mágico Con tu arma Recuperas algunos pejes Infligen adicional contra Bla, bla, bla Cada vez que realices un ataque mágico Con tu arma Recuperas algunos pejes No sé qué No sé cuántos Las de ganar que te hagas En un turno menos de lo normal Decide mucho menos daño Cuando estás realmente herido Vamos a ponerlos esta Vale Vamos a comprar ventaja Sí, vale Vamos, va ¡Carman incoming! Vamos a la Guardia de Koopa Kid Oh, ahí está Koopa Kid Están guapos las luchas La verdad es que me lo he pasado bien Hola señora No hay problemas Raising a Eric Pero de alguna manera Él siempre me abriga Carmen y su madre Son de lo mejor De la relación que tienen Es que es una pasada Es que lo recomiendo Hola Carmen He cumplido Thanks to the new kid Our entire army Is assembled It is my belief That the new kid Deserves to rank up In level To honor his efforts He will no longer Be called douchebag New kid I hereby dub thee Sir douchebag Congratulations Ole Sir douchebag Que guapo But now it is time For us to take back That which is rightfully ours Our carrier raven Has come with news That the stick of truth Has not yet been taken To the elven forest Oh It is in the possession Of the bard El bardo Amigos y amigas El bardo Oh god Not the bard El bardo Es un super jefe Oh oh Acabas de equiparte Con un nuevo juego Pulsa Y para ver Lo que has conseguido O sea Hemos conseguido Ah mira Nos han puesto Una Para derribar la caída De sus caballos De juguete Ah que chulo Que chulo Nos han dado una lanza Ahí toda guapa A la barda Del guerrero Que guapo Ah y nos han cambiado De equipo Yelmo de perspicacia Armadura del luchador Ole ole Guante Bueno 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 Estamos equipadísimos Ahora Ataque A ver A ver A ver Que guarroso Es que son guarros Es que son guarros Tío Como siempre Mantenemos un botón Y cuando esté así A tope Moviéndolo así Poquito a poco El segundo botón Es que el karma siempre Es que el karma siempre Es bobecito Como se falte Que guarros Que guarros Que guarros Que guarros Que guarros y bueno, espero que hayáis disfrutado de este otro gameplay del South Park, seguiremos haciendo algunos gameplays hasta que vuelva a salir hasta que salga el nuevo subjuego de South Park y continuaremos con For Honor, The Division o Recon Willard bueno, muy bien de cosas más efectos espero que hayáis disfrutado y nuevas novedades ya veréis, ya veréis nuevas novedades que os van a gustar, para verlo todo en máxima calidad en mi canal y espero que os lo paséis muy bien y nos divertamos mucho juntos, hasta la próxima amigos y amigas un abrazo